Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, mire el más buscado. Oye, el viernes se va el PlayStation y este próximo domingo 22 en la final por la scooter. Si tienes entre 14 años y 20 años, envía la palabra PlayStation al 787-420-9020 y no te pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. ¡Anímate y participa! Avanza que todavía estás a tiempo enviando la palabra PlayStation al 787-420-9020. Bueno, yo tengo a los chicos que están hoy, las chicas que vinieron a ver si pasan a la próxima ronda por el PlayStation. Uno de ustedes pasa a la próxima ronda. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo, Sebastián? Guaynabo. De Guaynabo. Muy bien. ¿Con quién anda por ahí? Con mami. ¿Con tu mamá? Perfecto. Y entonces, ¿por aquí tengo su nombre? Keyladish. Keyladish. ¿Cuántos años tienes tú? 15. 15 años. Muy bien. ¿Y de qué pueblo viene? Calle. De Calle, perfecto. Y entonces, tengo por aquí a Antonio. ¿Antonio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya usted había participado, pero tiene nuevamente una oportunidad para participar de nuevo. Qué bueno que está con nosotros. ¿Tú llamas? Sí. Perfecto. Muy bien. Y entonces, tengo aquí al gran David. David. David, ¿cuántos años usted tiene? 16. 16. Muy bien. Oye, David, ¿de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Bueno, chicos y chicas, atención. Yo tengo tres rondas. ¿Ok? En cada ronda yo le voy a hacer una pregunta a cada uno. En la tercera ronda, el de ustedes, cuatro, que esté adelante en la puntuación, va para la próxima ronda. Si hay un empate, tengo que seguir haciendo preguntas para esos dos que están empatados. ¿Preparados? Bueno, buena suerte. Comenzamos y nos vamos con la primera categoría, Cultura General. Sebastián, para usted. ¿Qué cantante de rock recibió el premio Nobel de Literatura en el año 2016? A. Ray Charles. B. Bob Dylan. C. Dolly Parton. Sebastián. C. C. Sí. Y eso es incorrecto. La correcta era Bob Dylan. Vámonos con la chica. Número dos. ¿Cuántas cuerdas tiene el cuatro puertorriqueño? A7, B5, C4. C4. Y eso es incorrecto. Tiene cinco. Próxima. Antonio. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de la Turia? A. Valencia. B. Cartagena. C. Elche. Elche. C. 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 Y eso es incorrecto. Valencia, la correcta. David, voy contigo. ¿A qué movimiento literario pertenece Emilia Pardo Bazán? A. Romanticismo. B. Realismo social. C. Naturalismo. A. A. Y eso es incorrecto. Silencio total en el público. Voy para la próxima categoría y nos vamos con las capitales del mundo. Sebastián. Sebastián, el número uno. Voy contigo. ¿Cuál es la capital de Andorra? A. Canillo. B. Andorra la Vieja. C. San Julián de Loria. B. B. Y eso es correcto. Andorra la Vieja. Próxima. Para la chica, número dos. ¿Cuál es la capital de Escocia? A. Fort William. B. Inverness. C. Edimburgo. Edimburgo. B. 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 Y eso es incorrecto. Próxima para usted, Antonio. ¿Cuál es la capital de Croacia? A. Split. B. Zagreb. Zagreb. C. Zadar. Zadar. La número C. Y eso es incorrecto. Próxima, David. ¿Cuál es la capital de Nigeria? A. Abuja. B. Port Harcourt. C. Enugo. La C. La C. Y eso es incorrecto. La correcta era la Abuja. Próxima categoría para los tres. No. Nos vamos con literatura. Sebastián. ¿En qué país se entrega el premio de literatura a Miguel de Cervantes? A. Ecuador. B. Colombia. C. España. C. C. España. Y eso es correcto. Vamos a correr y largo. La nena, la chica, la que hiciste del cuatro, eran cuatro cuerdas. ¿Verdad? Son diez cuerdas. Son diez cuerdas. Y ella contestó. Como quiera está incorrecta. Como quiera está incorrecta, pero son diez cuerdas. Ok. Para ti, mi amor, la número dos. Contestaste como quiera incorrecta la de las cuerdas, pero para aclarar, me dicen que son diez cuerdas. ¿Quién escribió la novela Yuyo? A. Luis Pález Matos. B. Miguel Meléndez Muñoz. C. René Márquez. René Márquez. Y eso es incorrecto. Antonio, ¿en qué año se publicó la cuarterona de Alejandro Tapia y Rivera? A. 1867. B. 1871. C. 1862. B. B. C. Incorrecto. Voy con David. David. ¿Cuál de estos cuentos no pertenece al libro Terrazo de Abelardo Díaz Alfaro? A. El Josco. B. La Carreta. C. Bagazo. B. 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 Correcto. Bueno. Sebastián, dos pasos al frente. Se acabaron las tres preguntas para todos. Fuerte el aplauso. usted que pasa la próxima ronda por el Playstation 5 la mayor cantidad de correcta la hizo usted, muchas felicidades pasa a la próxima ronda, oye productor ya se va el carro se va el carro el miércoles se van a los 10 mil el viernes se va el Playstation y el domingo el Scooter lo que está bien interesante es que las dos participantes que están se saben todas esas preguntas obviamente y para que la gente entienda un poquito en la casa esas 10 mil, 12 mil preguntas ellos todos tienen la oportunidad de estudiarlo porque está en internet el problema es que son 10 mil se las enviamos a cada participante cuando se inscribe se le envía un pdf para que estudie por eso es que cuando la persona empieza solamente la pregunta y habla de Rusia ya ellos saben aunque no conteste nada más hay que tener memoria hay que tener memoria y ellos la tienen porque las dos que llegan hoy vienen rápidas, rápidas, rápidas pero ahora hablando de memoria nos vamos con el memory de nuestra buena gente de McDonald's Jady saborea nuestra isla y gana con McDonald's baja la aplicación McDonald's Latinoamérica oye ya sé que es lunes y ya están pensando en el fin de semana pero para saborear tu isla no tienes que esperar sienta, mira sienta toda esa emoción del fin de semana descargando la aplicación de McDonald's Latinoamérica así mismo registra y participa para premios semanales para que estés al día en tu próxima salida te puedas ganar tarjetas ATH de 200 dólares barbecue, neveritas, tabletas y hasta una estadía para 10 personas en Rincón tienes hasta el 17 de agosto para participar y recuerda descarga McDonald's Latinoamérica aprovecha ya sabes a quién vas a invitar si gana solo descarga la aplicación de McDonald's Latinoamérica te registras y ya estás participando para registrarte busca la sección more luego login perfil y regístrate muy bien, mire yo quiero que en su casa jueguen con nosotros este es el memory gigante de McDonald's ahora yo quiero que ustedes en su casa jueguen conmigo a ver cuánta memoria usted tiene nosotros todos esos círculos los vamos a virar en breve y los participantes y usted en su casa tiene que parear las papitas con papitas el Big Mac con el Big Mac el Yeti con el Yeti y por ahí tengo el participante que venga para acá vamos a ver Emanuel venga para acá buenas noches buenas noches ¿cómo está Manuel? muy bien, muy bien ¿usted viene de qué pueblo? de Caguas mire Emanuel mire para acá un momentito porque yo tengo el memory en la parte de atrás yo le voy a dar 10 segundos para que usted mire todo lo que hay ahí luego vamos a virar los círculos y cada círculo tiene un número y usted me va a decir pues mira Alex el 3 con el número 9 esas son las papitas un ejemplo o el 5 con el 10 y por cada uno que usted me conteste correcto que usted paree yo le voy a dar 40 dólares va a tener 6 oportunidades ¿preparado? 10 segundos ya adelante Emanuel 10 segundos tiempo Emanuel mire para acá ahora la memorizó ¿verdad? las muchachas le están dando vuelta ahora atrás yo lo tengo aquí de frente obviamente para que ya le dimos los 10 segundos y por cada una que usted conteste le voy a dar 40 dólares tiene 6 oportunidades ¿está bien? ¿preparado Emanuel? sí ¿ya? ya ¿se le olvidó dónde estábamos? ya las tiene en la mente las tengo aquí ok venga para acá Emanuel vámonos ¿cuál con cuál? la 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 no las papitas y el burdito no vámonos con la otra viene ¿cuál con cuál? la darle un banquito a Stephanie para que brinque ahí ok próxima la 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 ahí está tiene 40 pesos más eso es ya tiene 80 vámonos ¿cuál más? ahhh ok ok ahhh la la 6 y la 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 y la diez si 40 pesos más ¿cuántas le faltan? una oportunidad más vámonos ok ok voy a ver voy a ver voy a ver ya lleva 5 le falta una más la 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 Tres y la ocho. ¡Sí! Se acaba de llevar el premio mayor, los 200 dólares. ¡Emanuele! ¡Wow! ¡Qué memoria! Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, viene por ahí la final del carro. ¿Quién se lo lleva? Esto va a estar interesante. Busque el Popcorn que esto, mire, se va ese carro, se lo milla. Se va en breve, quédate ahí, vengo ya. No te lo pierdas, ya regresamos. ¡Puerto Rico gana! Princesa, cocina y cultura. Ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña. Abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura.